Ana Pastor es la portavoz del Partido Popular y de la Comisión de Reconstrucción. Gracias a su trabajo se ha conseguido por lo menos llegar a un acuerdo con el PSOE en la política sanitaria y en la política de la Unión Europea, a pesar de ese rifiografía que han mantenido el presidente del Gobierno y Pablo Casado, el líder del Partido Popular. Señora Pastor, buenas noches. Hola, buenas noches. En el capítulo social ya hemos visto que ha sido imposible. El Gobierno, Podemos y el PSOE se han negado a hacer un dictamen que pudiera satisfacer las exigencias que había planteado ya no solamente ustedes, o Ciudadanos o vos, hasta Juntos por Cataluña y el PNV también han votado en contra, a propósito de la enseñanza concertada, ¿verdad? Bueno, en primer lugar decirle que esta comisión de... nosotros nos gusta llamar de recuperación, se la pidió el presidente Casado al presidente del Gobierno, porque entendíamos que era el lugar donde se deberían de debatir propuestas para la recuperación de la crisis, en primer lugar sanitaria y luego económica y social, que ha devenido con la crisis de la COVID. Y a partir de ahí, el Partido Popular hemos estado sentados, trabajando y viendo aquellas cosas que fueran buenas para los ciudadanos, buenas para los españoles, las íbamos a apoyar. Y eso es lo que hemos hecho. Lo que pasa es que no podemos aceptar ni apoyar una medida como era esa medida absolutamente sectaria y que va incluso en contra de la propia Constitución Española, que es el no apoyar a la educación concertada, que como todos sabemos, es la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Es un principio que está en nuestra Constitución y, por lo tanto, ese tipo de cosas nosotros nunca vamos a apoyarlas. Y así lo hemos hecho. Y hoy el Gobierno se ha encontrado con que no ha tenido los votos suficientes, porque cuando las medidas que se toman por parte de un Gobierno de socialistas y comunistas es una medida absolutamente sectaria, pues no ha encontrado el apoyo. Y, por lo tanto, nosotros hemos contribuido a ello. Hemos contribuido a que no se actuara de una manera arbitraria, porque una parte muy importante de los niños de este país, de todas las clases sociales, por cierto, pues van a la enseñanza concertada y, por lo tanto, no nos parece de recibo que se actúe de esa manera tan sectaria. O sea que estamos satisfechos de que nos saliera adelante. Y también del trabajo que se ha hecho y de que las propuestas que hemos hecho en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito sanitario, pues hayan podido salir adelante. Le puedo contar que en el ámbito sanitario hay temas tan importantes que llevamos pidiendo, lo pidió el presidente Casado, como es el Pacto Cajal, que incluye, por ejemplo, una política de impulso y de apoyo a los sanitarios de nuestro país, que lo necesitan, que le demos estabilidad en el empleo. Y, por eso, la enmienda del Partido Popular, que recoge el Plan de Recursos Humanos para dar estabilidad en el empleo, para que los profesionales estén tratados mucho mejor, de lo que están ahora y, sobre todo, que se les reconozca. Hemos pedido incluso una paga extraordinaria que ya sé que no va a pagar el esfuerzo que han hecho y lo que han vivido. Algunos con su vida lo han pagado y otros más de 50.000 infectados, es decir, más infectados profesionales sanitarios por 100.000 que en ningún lugar del mundo. Y, por lo tanto, ha habido medidas que se han incluido. También tengo que decirle que hay unas cuantas medidas que son absolutamente populizadas y demagógicas, pero nosotros hemos creído que había que apoyar, sobre todo teniendo en cuenta temas tan importantes que se incorporaron al documento y que no estamos en un momento para bromas. En este momento tenemos rebrotes, rebrotes importantes. Es fundamental una agencia de salud pública que integre todas las políticas en materia de salud pública, que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió por llegar tarde mal a arrastras, que esto ha sido una crisis de salud pública, que colapsó los hospitales. Hemos logrado que incluyan, que tiene que haber una reserva estratégica de productos sanitarios críticos, de EPIs, de mascarillas y también de fármacos. Hemos incluido algo que para nosotros también era muy relevante, que haya un plan de renovación tecnológica en todos los centros sanitarios. Y estoy pensando también que se dote de respiradores y de todo tipo de tecnología a los centros sanitarios. Y también creo que es importante que los ciudadanos sepan que el Partido Popular tienen siempre un apoyo, el apoyo que va a necesitar este sistema, que es magnífico nuestro sistema sanitario, pero que vamos a actuar con responsabilidad siempre apoyando todo lo que sea positivo. Y por lo tanto, aunque haya cosas que sean demagógicas y populistas, todas estas cosas de las que le hablo y muchas otras, por ejemplo, un plan de vacunación, cómo se va a abordar la vacunación de la gripe en otoño, para que no se habrá que vacunar a muchas más personas de lo que veníamos vacunando antes, porque se puede confundir el diagnóstico de gripe con el diagnóstico de la COVID. Y también eso ha sido incluido. Podría seguirle diciendo cosas así. Y luego ha habido en otros ámbitos que no ha habido. Es imposible que hubiera acuerdo, como en el ámbito económico. En el ámbito económico le pregunto, señora Pastor, ¿por qué ha sido imposible ese acuerdo? Porque el PP no ha votado a favor de ese dictamen que tendrá que repetirse la votación de nuevo mañana. Hoy ha habido empate después de detectarse que había ganado la votación el gobierno y Podemos por un solo voto. Y resulta que ese voto es que lo había ejercido dos veces un diputado de Podemos. Por tanto, al final ha sido un empate, tendrá que repetirse. Y veremos a ver qué pasa mañana. Pero si se repite la votación hasta tres veces y esto termina en empate, también se tumba ese dictamen económico. Bueno, decirle que efectivamente cuando hay un empate se tenía que haber repetido la votación. Eso dice el reglamento. Ante un empate tú tienes que repetir la votación y hacerla incluso una segunda vez. Pero no se hizo. Y bueno, no se hizo y hay que hacerlo. Mañana no hay pleno. Tiene que ser en el próximo pleno. Pero en este momento ese dictamen no está aprobado. Yo le voy a explicar por qué. Mire, nosotros tenemos un modelo de política económica y que además yo que he formado parte de varios gobiernos de este país y usted seguro que lo recuerda, nosotros tenemos una política económica que se basa en generar empleo y riqueza, en preservar nuestro tejido productivo, en aportar seguridad jurídica a las empresas, en adaptarse a las necesidades de las empresas, en ampliar el pago de los ERTE, en bonificaciones y exenciones fiscales, en extender la vigencia, por ejemplo, de los avales ICO, o de ampliar el periodo de carencia de los créditos que tienen en este momento vinculados los particulares y las empresas. O, cómo no, de tener una regulación laboral que impulse la creación de empleo y que no le ponga trabas o que vaya en la dirección contraria, como se acuerda que firmaron el PSOE, Podemos y Bildu. O, también, cómo no, en políticas que vayan dirigidas a sectores fuertemente dañados por la crisis de la COVID, como es el turismo. Tiene que haber medidas específicas para que un sector como este, que está, desde luego, en este momento, pues mal, como todos sabemos, pues que pueda salir adelante o reforzar el sector industrial de nuestro país. O, lo que yo explicaba ayer en el Congreso, que nuestra voz se suma a los de que piensan y saben, como lo sabemos nosotros, que la subida de impuestos no es la solución y que lastra el crecimiento económico y que solo hay que ver lo que ha hecho, por ejemplo, Italia o lo que ha hecho Alemania. Entonces, eso sí hay cosas que nos distancian en política económica y, por eso, está muy bien. Aquí hay gente que dice, hay que consensuar y, bueno, siempre que sean cosas positivas, ¿no? Ya sabes que a algunos les gusta siempre, cuando no estás de acuerdo, dice, esto es crispa, no, no, no. Nosotros lo que hacemos es apoyar lo que es positivo y en asuntos como los que yo le acabo de referir, pues es muy difícil que haya acuerdos. En ese sentido le pregunto, señora Pastor, sobre los presupuestos. Hoy ha sido interpelado al respecto el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y ha sentenciado que un gobierno en el que esté Unidas Podemos, el gobierno actual, es incompatible con pactar cuestiones trascendentales de los presupuestos generales del Estado con formaciones de la derecha como el Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular, si habría alguna posibilidad de que se llegara a algún tipo de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos con el apoyo del PP, parece que el vicepresidente del gobierno lo descarta ya, de entrada. Bueno, primero de todo decirle que la Unión Europea le ha hecho una enmienda a la totalidad al tipo de política del gobierno socialcomunista de nuestro país, del gobierno Sánchez con los señores de Podemos. Cuando en Europa se acuerda lo que se acuerda, se acuerda que habrá fondos de recuperación para los países y para España, pero siempre que se haga una política, una política que no es la política que está haciendo o que han hecho hasta ahora, o la no política que ha hecho el Partido Socialista y Podemos. Es decir, tiene que haber reformas estructurales y tiene que haber reformas en el camino de la recuperación del empleo y de la recuperación de las oportunidades para los españoles y justamente ellos están caminando en sentido contrario. Y por lo tanto, bueno, esa es la política que creo que le gusta a los señores de Podemos. Desde luego nosotros nunca vamos a estar en políticas que destruyan empleo o ese documento, desde luego vergonzoso que yo le acabo de decir, de derogación de la reforma laboral que sabemos todos, no es que lo diga yo que soy una señora del PP, es que todos sabemos cómo cogimos el país, lo recuerda bien, a final del año 2011, con las cuentas quebradas absolutamente y que tuvimos unos años muy duros, pero a partir del año 2014, con la reforma laboral que aprobamos el Gobierno Popular, se crearon 500.000 puestos de trabajo. Y ahora en España, no por la COVID, que también antes de la COVID ya teníamos unos datos que se estaba perdiendo afiliación a la Seguridad Social, estaba cayendo el empleo. Y una de las cosas más importantes que tenemos que trasladar desde España a la Unión Europea, a nuestros socios, es confianza. Y la confianza se adquiere con gobiernos que hacen políticas que van en la dirección de los países serios, responsables y que toman medidas para crear empleo y para crear riqueza. Como yo le decía antes, por ejemplo, Italia o Alemania han puesto en marcha planes de apoyo fiscal que alcanzan, por ejemplo, en el primer caso, 42.000 millones de euros. O Italia, que está emprendiendo importantes rebajas fiscales. O la política que ha llevado a cabo Portugal. Es decir, que van justo las políticas que hemos conocido de estos señores del gobierno van en la dirección cotaria. Por lo tanto, el Partido Popular, nosotros no cambiamos de chaqueta con, perdón, de la expresión, cada mañana y cada tarde. Nosotros vamos a seguir defendiendo con las políticas que cuando hemos estado somos personas en el Partido Popular, algunas personas hemos estado ya en gobiernos y se nos conoce sobradamente cómo actuamos y cómo somos. Una última cosa, le quiero preguntar brevemente, señora Pastor, porque como usted lo ha vivido en el Congreso, le pregunto al respecto. Y además tengo ya las portadas de mañana y algunos hablan de este asunto e inciden en ello. ¿Usted ha entendido que Pedro Sánchez ha exigido poco menos a las fuerzas políticas que le reconozcan su gran trabajo en Bruselas y el éxito de la cumbre? Bueno, primero de todo decirle que la posición y la defensa del fondo fue presentada por el Partido Popular Europeo y, por lo tanto, que ha sido nuestro partido, el Partido Popular Europeo, quien ha impulsado este gran acuerdo y este fondo. Yo lo que no me ha parecido... Yo soy persona discreta y he pertenecido a gobiernos. Desde luego no me puedo imaginar que con las más de 40.000 víctimas, lo que yo he visto esta mañana en el Congreso, sinceramente, no me ha gustado, no como política, como persona. Creo que hay que tener un poco de respeto, que tenemos en este momento personas infectadas, que tenemos, como le digo, más de... No sabemos, por desgracia, yo ayer lo dije, me gustaría haber nombrado a las víctimas por su nombre y apellido, pero no sabemos ni cuántas víctimas hemos tenido, que a mí me avergüenza y que haya habido esa aclamación y esos aplausos. Yo celebro el acuerdo. Como le digo, tenemos, desde luego, España para recibir recursos. Tiene que hacer políticas, políticas y planes que sean de verdad para la recuperación. Aquí nadie te va a dar, como digo yo, el maná que cae del cielo. El desembolso de cada tramo de la ayuda va a depender de proyectos concretos, proyectos que vayan en la buena dirección, proyectos que reforcen el potencial de crecimiento o la creación de empleo o que favorezcan la transición ecológica y digital, pero no van a caer dinero para que volvamos a hacer como el plan E, que nos dedicábamos a arreglar fuentes y resulta que luego teníamos una deuda impresionante. Por lo tanto, hay que ser personas humildes y desde luego la ostentación que hoy se ha hecho, pues yo estaba pensando sinceramente como persona, ya le digo, bueno, como persona que yo no me podía imaginar, imagínese al presidente Rajoy, ¿no? Por ejemplo, no me lo podría imaginar, ¿no? O al presidente Casado, ¿no? Con una situación tan triste como tenemos, con tantas personas en ERTE, con tantas personas en paro, pues nosotros nos ha parecido francamente penoso. Ana Pastor, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Reconstrucción. Gracias y muy buenas noches, señora Pastor.